Horacio Altuna es uno de los autores de cómics más importantes en los últimos 40 años. Llegó a España en 1982, dejando atrás la dictadura argentina, y desarrolló una brillante carrera en las revistas de Tutain, con historias creadas junto al guionista Carlos Trillo, como El último recreo y Tragaperras. Y ya en solitario con álbumes como Chances o Ficcionario. Curiosamente, su mayor éxito vendría de sus colaboraciones con la revista Playboy, cómics de cuatro páginas con erotismo de alto voltaje y unos guiones muy ocurrentes. Sus historias se publicaron en 12 países, en donde tenía edición la revista. Las chicas de Altuna no tienen nada que envidiar a las de Milo Manara. El autor que hoy entrevistamos ha sido grande también en la defensa de los derechos de autor de dibujantes y guionistas. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Hiciste algunas visitas a otros países, a ver dónde te ibas a vivir, finalmente viniste ya con tus hijos a continuación, y nada, pues eso, entras en Tutain y de repente, con los brazos abiertos, ¿por qué? Ni Luis García, ni Carlos Jiménez, se han ido todos. ¿Cómo fue ese primer contacto con Tutain? Bueno, yo efectivamente había venido en el 81 con Trillo, buscando un espacio, un sitio para trabajar fuera de Argentina, porque tenía el plan de ya no quedarme allí. Sí, y justo los colegas que yo admiraba y que eran mi referencia para venir a España y que estaban con Tutain, se iban para fundar Rambla. Entonces fue llegar y besar el santo, porque llegué y yo ya era un dibujante hecho, entonces Tutain me recibió con los brazos abiertos y yo felizmente pude comenzar, bueno, ya hice el plan de venir con mi familia, con mi mujer y mis tres hijos. Eso fue ya en el 82. Curiosamente, tú ya eras muy admirador, has dicho muchas veces, de Carlos Jiménez en aquel tiempo. Sí, Carlos para mí era una referencia absoluta y yo vivía bajo una dictadura en aquel entonces y lo que cuando vi Paracuellos, para mí fue un punto de no retorno en cuanto a mi manera de, no mi manera de pensar o mi manera de querer de lo que yo pensaba o quería hacer, sino como referencia, como diciendo, esto es exactamente lo que yo buscaría. Y una de las razones, que se lo he dicho a Carlos, una de las razones que me impulsó a venirme a España fue haber visto sus trabajos, yo lo he admirado, siempre lo he admirado. También me ha llamado la atención en ocasiones, viendo declaraciones tuyas, el golpe positivo que recibiste al llegar a España, porque dices en muchos sitios de que notaste lo que era la libertad. Sí, sí, imagínate, yo había vivido, estaba bajo una dictadura, pero antes habían sido no gobiernos democráticos en Argentina. El último gobierno que había sido democrático elegido en las urnas había sido el de Perón, que después se murió, pero antes, habían pasado desde el 55 hasta el 73, no había habido gobiernos democráticos porque siempre había sido bajo la proscripción del peronismo que siempre ha sido el partido mayoritario. Entonces siempre había estado bajo gobiernos que no eran democráticos. Y cuando llegué aquí, era la primera vez, para colmo a los pocos meses, gana Felipe González, un gobierno socialista para mí, yo decía, esto... Después me decepcionó González, al poco tiempo. Pero yo decía, esto es fantástico, he llegado en el momento histórico mejor de España y viniendo de la pesadilla argentina, de aquella dictadura. Entonces sí, la primera carta que yo le escribí a mi padre fue que era la primera vez en 40 años que yo me sentía en libertad y era real, un sentimiento real. Sí, sí, y tanto. En referencia a eso, sé que en Argentina, a ver, tú trabajabas para Columba, hacías, por ejemplo, que yo recuerdo cuando era niño y te leía Kabul de Bengala, que me gustaba muchísimo, con guiones de Ostergel, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces allí, bueno, lo que era un cómic comercial de aventuras, no tenía problemas, pero entraste a trabajar en Clarín con el loco Chávez y ahí empezaste a tener problemas políticos también, ¿no? No, con el loco Chávez no. Es decir, me autocensuraba como todo el mundo. Como todo el mundo se autocensura hoy, también. Bien, por más que haya gobiernos democráticos, uno tiene que aceptar que el medio que lo imprime, que lo edita, tiene su ideología. Estoy hablando de los periódicos. Tiene su ideología. Yo no voy a trabajar, siendo de izquierda, como siempre he sido, en un medio que no me va a permitir hacer trabajos con mi ideología. Sé que me echan. Entonces, lo que trato es de hacer una obra que yo quiera hacer, pero que me permita trabajar en ese medio. Y eso le pasa a todos, a todos los colegas en general. Es muy difícil que haya un medio generalista, me refiero, un medio de difusión grande, que uno pueda contravenir su ideología, digamos, hasta cierto punto. Pero sí que te aconsejaban en ocasiones de que el loco Chávez estuviera más de acorde con... O sea, no el periódico, sino un poco los estamentos... No, la dictadura nos llamó a Trillo y a mí para decirnos que teníamos que hacer una historieta oficialista. Y le dijimos que bueno que lo íbamos a hacer. No se podía decir que no en aquel entonces, porque aparecían gente fusilada en cualquier sitio. Y le dijimos sí, lo que pasa es que tenemos el trabajo adelantado, entonces cuando terminemos lo que ya tenemos entregado, vamos a hacer algo que no sea oficialista, sino que no sea molesto. Pero nunca lo hicimos. Al contrario, siempre fue un pasito más en libertad. Yo me acuerdo que entregaba en Clarín a último momento para que no me censuraran, pero no me censuraba el periódico. Había... Cuando se establece la censura en un sitio, en un país, el director del periódico no tiene necesidad de censurar, porque hay espacios medios en donde te empiezan a decir esto es muy fuerte, ¿por qué no lo cambias? O no, esto no lo presento, o esto no se lo presento al director. Ese tipo de cosas. Que hay una censura en el medio que es peor. Claro. Sí, sí. Bueno, supongo que... A ver, luego aquí en Barcelona, ya a principios de los 2000, siguiendo con el tema de periódicos, empezaste a hacer familia tipo con el periódico. ¿Cómo surgió esa oportunidad de llevar a cabo esa tira diaria? Me llamaron y estaba Franco, de director del periódico, me llamaron y yo inventé, bueno, pensé en esa obra, que era con un paso de humor y todo eso, y la hice durante 10 años. Después me echaron. Enrique González, Enrique Hernández, que era director del diario... El siguiente director, ¿no? No, después vino Rafa Nadal, que era fantástico, que era un tipo 10 puntos, y después vino Enrique Hernández y echó a mucha gente, y entre ellos a mí. Bueno, ya... ¿Puedo decir algo de la época de Tutén? Sí, por supuesto. Yo digo para que vean, para que se vea un poco la distorsión de lo que nos pasa a los que trabajamos en cómic en España. En el 82, cuando yo llegué aquí, llegué, no teníamos... Bueno, teníamos que alquilar, lógicamente. Alquilamos en Sitges, en segunda línea de mar, un duplex, que estaba muy bien. Tenía tres hijos que tenía que alimentar y que comían mucho. Compramos un coche en segunda mano a través de Tutén también. Y todo eso yo lo pagaba con lo que me pagaba Tutén por 10 páginas, blanco y negro, sin el guión, porque eran los trabajos que habíamos hecho con Trillo. Y eso significaba, eso era en pesetas, 100.000 pesetas. Todo eso lo pagaba con 100.000 pesetas, que son 600 euros de hoy. Esa es la distorsión que ha habido en este país, en la profesión y en la forma de pagar también. Bueno, tú además, eso, en más de una ocasión lo has dicho, ¿no? A ver, en vuestra época, en vuestra época, me refiero de cuando Tutén estaba activo, una obra se producía junto con Francia, junto con Italia, y finalmente se podía dar un buen precio al dibujante. Claro, primero se editaba en revista. Sí, y luego teníamos una segunda. Era una prepublicación. Sí, exacto. Eso lo hacía también en Francia, Gargó con Pilot, bueno. Y después te editaban en libro, y te pagaban en libro, y después, si vendías el material afuera, te pagaban también. Eso ya no existe. Claro, a ver, diríamos que hoy por hoy, el sector del cómic está en gran efervescencia editorial, pero no de los artistas. Es decir, hay más editoriales que nunca, pero los artistas viven peor que nunca. De hecho, es que artistas que consigan vivir de lo suyo, tú decías en una entrevista, yo solo conozco a Paco Roca, que pueda vivir con su trabajo, pero los demás, a ver, siempre se dice ese ejemplo, un chico tiene un proyecto, hace un álbum de 48 páginas, y le pagan 3.000 euros por un año de trabajo, pues claro, con 3.000 euros, en fin, tiene para tres meses. Pero eso es lo que, es la distorsión que hay en el mundo de la edición, aquí, bueno, en todas partes. Digamos, la parte fundacional de un álbum, el autor, es el que menos gana. Es el que menos gana. Entonces, con toda la inestabilidad de trabajar muchos meses para hacer un álbum que, como te adelantan, 2.000, 3.000 euros, porque los tirajes son muy bajos. ¿No es cierto? Entonces, los autores de aquí se tienen que deslocalizar. Entonces, trabajamos para afuera. Y eso hace que se produce esa distorsión de la que hablaba recién, en parte. Porque España, como Argentina, como otros países, se producen grandes autores, muy buenos dibujantes. Hay muchísimos dibujantes trabajando para el mercado americano. Entonces, cuando uno habla de Jorge Jiménez o de Pacheco o de otros autores que son extraordinarios, es el triunfo del autor español. Lamentablemente, tiene que trabajar afuera. Aquí no tiene trabajo. Entonces, aquí se los conoce. A esos autores, por las ediciones que hay en el exterior, al editor de aquí, le viene bien no producir el material. Si no comprarlo, yo si voy, es probable, no yo, sino muchos autores, van a una editorial a ofrecer su trabajo y es probable que le digan, yo no te lo puedo producir. Vete a Francia, edítalo y yo compro los derechos. Entonces, el autor pierde dos veces. Porque pierde en la venta y en los derechos que tiene que ceder. No, es complicado. Lo que pasa es que vivimos... Claro, hay que recapitular un poco. Nosotros conocimos una situación del boom del cómic en España, lo que se ha llamado boom, que eran muchísimas revistas funcionando. Yo creo que en un momento estuvieron hasta unas 20 o 22 revistas mensuales con mucha demanda y entonces, bueno, pues los autores con mucho trabajo. Pero es que antes de ese boom hubo otro boom, pero que claro, que era un boom más desconocido, que era el de las agencias en los años 50, 60, ¿no? Que era cuando los artistas ganaron más dinero. Es decir, la gente que trabajaba para Warren o para Inglaterra o para Suecia y cobraban dólares, bueno, cobraban auténtico sueldazo y podía tener, en fin, una vida que seguramente antes no había pensado y que contrasta con la situación actual. Claro, lo que pasa es que la situación actual ya no es ni el mercado de las agencias de los 50, 60, ni la eclosión de revistas y de mercado. A ver, las revistas de Tutén, yo quiero recordar que me decía que tiraban 30.000, 25.000 ejemplares. Más, más. Eso es impensable hoy en día. Más, tiraba más. Claro. 50.000. ¿Sí? Pues que... Sí, sí, pero en Argentina la revista Humor tiraba 300.000 ejemplares. Imagínate. Ahí publicábamos con trillo. Entonces, Clarín, en aquel entonces tiraba 400.000 ejemplares diarios y los fines de semana era un millón y pico de ejemplares. Es decir, uno hay que ponerse en la situación de que un escritor que vende 3.000, 4.000 ejemplares de su obra puede considerarse una buena venta, pero a mí me leían un millón de personas los domingos. Es decir, un millón que si es como se dice que cada medio, cada periódico lo leen 4 personas, serían 4 millones de personas. Es una cosa, una distorsión muy grande en cuanto a repercusión. Por eso, muchos de los autores que salimos de Clarín y todo eso tuvimos, teníamos esa repercusión. ¿No es cierto? Es otra época, eso ya pasó. Ahora hay un fenómeno con el manga que todo el mundo editorial está muy entusiasmado con el manga y me parece que tiene cosas fantásticas para leer, pero para el autor español se queda con cara de tonto porque es muy difícil gestionar un contrato nuevo con una editorial que está ganando dinero, mucho dinero por otro lado. Es muy difícil establecer una relación de igual a igual en cuanto a yo te doy esto a cambio de un material que seguramente se va a vender mucho menos que el manga que viene mucho más barato. Sí, sí, no, no, por supuesto. Hay otro tema que también siempre un poco pues bueno, pues me, en fin, me sorprendió diríamos que por lo que daba de sí la situación y era sobre todo pues tu experiencia en Francia. A ver, no te fue bien con Glennat, no te fue bien con Casterman, de los humanidades asociados te engañaron directamente. Con Casterman no trabajé, con Dargaux. Con Dargaux, perdón, sí. Y bueno, es decir, la tierra de las oportunidades del cómic es Francia, ¿cómo fue posible que no funcionara el tema? Bueno, en parte es por mis relaciones con los editores porque yo tengo una forma de ser que siempre he defendido los derechos de autor y siempre que me siento a hablar con un editor él finge que me dice la verdad y yo finjo que le creo. Pero la verdad al final es que es una relación desigual. Yo empecé con Dargaux cuando vivía Claude Moliterny que era un buen amigo fue mío y que me fue una especie de padrino pero cuando Dargaux cambió de dueño que entró en capitales católicos y qué sé yo qué me iban a censurar ¿no? Entonces me ofrecieron que me vayan y yo podía irme a Baguera en la que estaba Moliterny o o Humano y yo elegí Humano porque tenía ese prestigio que venía de 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 Moebius de claro de toda la gente que había hecho Metalula bueno y bueno empecé a trabajar ahí y pero no me pagaban y durante seis meses no me pagaron había entregado 36 páginas y no me habían pagado una entonces fui después de telefonear y de cartas y de fax enviados que me respondían dándome largas fui a verlo y me atendió un tipo que se llama que creo que está todavía que se llama Bruno Lecini me atendió en un bar me atendió en un bar y yo le decía que me paguen yo iba para que me pagaran y el tipo no me miraba la cara pero y qué razones daban para que me pagaran ninguna absolutamente ninguna daba largas que decía no lo que pasa es que nosotros te hemos escrito que tendrías que haber hecho tal cosa nada era pero el tipo no me miraba la cara y yo lo insulté es la única vez que insulté a alguien lo sé lo sé y a un a un tipo no era el editor pero lo insulté y no me enorgullece Horacio la traductora no quería decir el insulto ¿verdad? yo le decía traduce traduce lo que yo le estoy insultando a la madre y como es no de esa manera y ella me no no le puedo decir eso entonces le dijo lo está insultando sí sí genial pero bueno y yo eso dejé de trabajar me quedé sin trabajo en ese momento yo me quedé sin trabajo no tenía nada tenía que cobrar seis meses de trabajo me quedé sin trabajo y vine acá y yo decía ahora como le digo a mi mujer que me quede sin trabajo tenemos hijos adolescentes que yo que hago y tenía un amigo en en Italia Álvaro Cervoni que es un un tipo que había estado vinculado a una editorial de Argentina que estaba dirigiendo Playboy y entonces él me dijo siempre me decía que por qué no no hacía pinups para Playboy que se yo cuánto porque las chicas que yo dibujaba eran guapas que se yo y lo llamé por teléfono acudí a él y digo Álvaro estoy sin trabajo a ver qué puedo hacer te empiezo a mandar pinups dice no no te animas a hacer una historieta y le digo sí cuatro páginas mensuales vale entonces mandé esas cuatro páginas mensuales y fui a Playboy de acá las ofrecí y también las agarraron y fue el inicio de mi época más floreciente económicamente porque yo vendía ese material en doce países diferentes sin agente lo vendía yo sí 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 como es y tampoco hablo inglés eh pero podía venderlo y cada cada cuatro páginas que yo hacía tenía doce publicaciones entonces fue brillante bueno durante diez años fue fue de esa manera después me cansé eh del 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 género digamos ¿no? y empecé a hacer otra cosa ¿no? Gracias por ver el video. ¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Cuáles son tus obras favoritas de Horacio Altuna? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.